Medellín, todos por la vida. El conglomerado público del municipio de Medellín no significa la privatización de ninguna de las empresas. Las empresas continúan con su naturaleza pública. Empresas públicas de Medellín continuará siendo una empresa pública. Lo que se hace con el conglomerado es un aprovechamiento de sinergias, pero hay un respeto por la autonomía administrativa y el patrimonio de cada una de las entidades que conforman el conglomerado.